Así te volverás multimillonario en la nueva modalidad de Genso P de AliaCraft Tendrás muchísimo más dinero que el mismísimo MrBeast, ahora tú regalarás dinero Y el día de hoy te enseñaré cómo puedes ser millonario Gracias, me gusta el dinero La vez que puedes ganar rango owner si destruyes la bedrock, serás el dueño del servidor Hay una administración nueva Pero ya saben que antes de comenzar con este maravilloso video Los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones Para que no se pierdan más videos como este Los que comenten la palabra Genso P serán saludados en el próximo video Un saludo para todos ustedes aventureros de supervivencia Ahora si viene lo chido Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña Así nadie podrá entrar a su cuenta Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña ¿El para qué cosa de quién? Una vez que sean registrados aparecerán en este gran lobby Lugar donde encontraremos todas las modalidades del servidor Pero nosotros nos vamos a dirigir al SkyGens Ahora apareceremos en este bonito spawn Que es el lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar ¿Me acompañan a ver qué hay por aquí? Claro que sí Para que comiencen a ganar dinero deberán unirse a los trabajos Ganarán dinero siendo mineros, constructores, taladores y más Si venden sus ítems en las subastas Así ganarán otro dinero extra ya que otros jugadores les comprarán sus ítems Pero den precios accesibles sin que te quieras jubilar Ahora para comenzar a jugar deberán saltar por ese portal y seleccionen la isla que quieran Deberemos colocar nuestros generadores de trigo que nos darán al entrar Estos poco a poco irán generando esos ítems en el agua Que nos servirán para venderlos con el comando Cell Y obtendrás muchísimo dinero de lo que generaste Tendrán que mejorar sus generadores para que les generen mejores ítems Y por ende obtendrán más dinero al venderlos También si van a los cultivos podrán obtener más dinero Farmen todos los cultivos que puedan y con el comando Cell véndanlo todo No olviden mejorar su asada gracias a las esencias que irán consiguiendo Yo les aconsejo que obtengan esta mejora de dinero Porque así les darán aún más dinero al vender los cultivos Pero aquí habrá más mejoras por desbloquear Ya que tengan mucho dinero podrán mejorar su rango gratuito con los Rancop Y será muy importante ya que podrán colocar más generadores Obtendrán más llaves para las cajas El multiplicador de los generadores será mucho mejor y mucho más En la tienda podrán comprar todos los ítems que necesiten Como comida, bloques, ítems de mobs y mucho más que les servirá para su isla En el Gen Shop podrán comprar más generadores e incluso mucho mejores Serán bastante costosos pero valdrán completamente la pena Ya que obtendrán mucho más dinero ¿Acaso no te gustaría tener el último generador de Bedrock? Serás más rico que el mismísimo Mr. Beast ¡La necesito! En el War Mina deberán venir a picar muchísimos minerales Esto les ayudará para que puedan subir de nivel su pico Y esto también les servirá para que puedan picar mejores minerales Y después deberán venir al War Tradeos Podrán tradear ítems con estos calamardos Y les ofrecerán ítems totalmente rotísimos Y así se volverán mucho más poderosos ¿Acaso no les gustaría tener esta espada Bloodhorn Plate con filo 8? Todos te tendrán miedo en el PvP Y ahora que se volvieron más poderosos Vengan al War PvP y aniquilen a todo jugador que se atravese por su camino Aunque si mueren lo perderán todo Sonrix no viene aquí porque lo matarían fácilmente a la gallina XD Y por supuesto lo que nunca deben faltar Nuestras amigas las cajas Con ellas podremos obtener ítems a la altura muy buenos o malos Dependiendo de nuestra suerte Veamos que le saldrá al buen Sonrix Eso es todo mi buen Sonrix Por fin te salió un ítem muy bueno Ya era hora Este muchacho me llena de orgullo Ahora que esperé todo este tiempo a que los generadores hicieran su chamba Vendí todo y wow Ahora si seré el más rico de todos Que vengan los billetes Y bueno amigos este ha sido el video de hoy La IP de AliaCraft la encontrarán en la descripción de este video Para que vengan a pasarla muy pero que muy bien El buen visto les espera Y habrá verse más millonarios que el mismísimo MrBeast Si les gustó el video suscríbanse Activando todas las notificaciones Porque se vienen más videos así de buen ardos Yo soy Sonrix Y nos estaremos viendo en otro video ¡Suscríbete al canal!